Puntualizando Les saludo con gusto para presentarle la información del día. Niega justicia federal, amparo a ex gobernador César Duarte para recuperar sus propiedades aseguradas. Con esta resolución se confirma, en definitiva, que el Rancho El Saucito y una casa o oficina ubicada en la ciudad de Parral, aseguradas por la Fiscalía General del Estado, son parte de las investigaciones por hechos de corrupción contra el ex gobernador prófugo. Un éxito la feria Crescer Produciendo con Valor, organizada por las Subsecretarías de Desarrollo Rural y Desarrollo Social para promover el consumo de productos de la región. En la explanada de las oficinas de gobierno se comercializaron diversos productos típicos a precios accesibles. Y pues bueno, es una proyección padrísima, ¿no? Aun cuando ahorita las redes sociales y así te impulsan mucho hasta salir de tu ciudad, siempre es bueno pues como que unificar a los artesanos. Con actividades artísticas, académicas y culturales, todo el mes de septiembre se conmemorará el 45 aniversario de la Fundación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. El primer plantel de este subsistema de educación media superior se creó en Chihuahua en 1973, por lo que se cuenta con una agenda de festejos todo el mes para celebrar este importante acontecimiento. Por primera vez en la zona norte, la Dirección de Transporte revisa peso y dimensiones a camiones de carga que circulan en carreteras estatales. Los inspectores emitirán sanciones que van de los 100 a los 3.200 salarios mínimos, dependiendo de la carretera y el excedente, por el daño ocasionado al concreto. Contáctenos en nuestras plataformas digitales. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.